Es común en los partidos de fútbol en México, que al despejar el portero, la afición mueva las manos y corriendo a un grito como... Se ha vuelto controversial al ser llevado en partidos internacionales, pero ¿cómo surgió este grito y por qué es tan criticado tanto por la FIFA como por los demás países? ¿Y qué ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol al respecto? ¡Veamos! En la cultura mexicana se ha vuelto a costumbre el uso de varias palabras antisonantes, algo que distingue de alguna forma al país, pero que en otros países sea muy ofensivo. Una de las palabras que se ha llevado al fútbol mexicano es el grito de puto, dirigido hacia los porteros rivales al patear el balón. En sí la palabra tiene varios significados, no siempre ofensivo, es incorrecto para los demás países que la afición mexicana lo exprese de forma normal, ya sea en sus estadios cuando juega de visitante la Selección de México, o cuando se juega en el Esteo Azteca, principalmente en eliminatorios mundialistas y amistosos. El primer portero en recibir dicho grito fue Osvaldo Sánchez, reconocido portero mundialista. Por el año de 2003, quien debutara con el equipo de Atlas y después de pasar con América, formó a ser parte de las Chivas de Guadalajara, el equipo rival del Atlas. Por lo que la conocida barra 51 del Atlas, como forma de venganza hacia el portero, le gritaban puto cada vez que Osvaldo despejaba el balón. Este grito seguía durante los demás partidos del Atlas, pero se repitió en el torneo preolímpico de Atenas 2004, realizado en el Estadio Jalisco, cuando los jugadores eliminatorios entre México contra Estados Unidos. Antes del partido, se supo que Landon Donovan, jugador de Estados Unidos, orinó en plena cancha, por lo que la afición mexicana usará el grito de puto en el partido. De esta forma se ha llevado también a los mundiales como en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y el pasado mundial de Brasil 2014, al igual que en eliminatorios y amistosos, pero causando el desacuerdo de la FIFA, la cual ya ha multado a la Federación Mexicana de Fútbol por dichos gritos de la afición. Retomaremos rápidamente las advertencias y las multas que tuvo que pagar la Federación Mexicana de Fútbol por dichos gritos. 13 de noviembre de 2015 La primera multa de la FIFA hacia la Federación Mexicana de Fútbol fue después del partido de México contra El Salvador en eliminatorias mundialistas. La cantidad fue de poco más de 370 mil pesos. 25 de marzo de 2016 La FIFA vuelve a multar a la Federación Mexicana de Fútbol por el grito en el partido de México contra Canadá por la misma cantidad de los 20 mil francos suizos. 29 de marzo de 2016 En el estadio Azteca se repite el grito y vuelven a multar a la Federación con 288 mil pesos. 2 de septiembre de 2016 Después de México contra El Salvador, solo se le da una advertencia a la Federación Mexicana de Fútbol. 6 de septiembre de 2016 La FIFA multa de nuevo a la Federación Mexicana de Fútbol con 577 mil pesos por el partido contra Honduras. 11 de noviembre de 2016 Se da otra multa a la Federación con 385 mil pesos por los gritos contra Estados Unidos en Columbus. 15 de noviembre de 2016 La FIFA sanciona de nuevo a la Federación con 96 mil pesos en el partido contra Panamá. El 27 de abril de 2017 llega otra multa por 192 mil pesos por el partido contra Costa Rica en el estadio Azteca. El 8 de junio de 2017 la Federación lanza una campaña para señalar que el grito no es malo, en cambio la palabra sí. Cabe destacar que durante el partido se intentaba ocultar el grito con un audio o grabación pero sin mucho efecto. Para el 20 de junio de este año se advierte de nuevo a la Federación después del partido ante Portugal en la Copa Confederaciones de Rusia de 2017. Son muchas las multas y llamadas de atención de la FIFA hacia la Federación Mexicana de Fútbol sin lograr mucho efecto, por lo que la FIFA toma medidas extremas hacia la afición mexicana por estos gritos, porque de insistir en gritar la frase se podía suspender el partido, negar la participación de México en el Mundial si es que clasifica, hasta expulsar del estadio a los mexicanos, que se les sea quitado sus boletos especiales para las confederaciones y ser regresados a México inmediatamente, ya que dichos boletos sirven también como visas temporales. Antes del partido ante Nueva Zelanda se invitó a la fanaticada nacional por medio de Twitter sobre las medidas extremas de la FIFA por silenciar el grito homofóbico, no solo del resto de la Copa, sino en todos los partidos de la selección. Por ahora tuvo efecto positivo, ya que en dicho partido solo aplaudían o se quedaban callados en el saque del portero de Nueva Zelanda. ¿Será esta la medida definitiva para erradicar el grito del público mexicano?